¿Holland juega todos los partidos? No, se adapta siempre al rival y a las necesidades que tiene con los futbolistas que él elige. Es un técnico táctico, primeramente táctico. Gallardo también, por algo le dicen a Napoleón, por estrategia. ¿La estrategia de dónde viene? Desde la táctica. Después está el convencimiento a sus jugadores. ¡Mándame, Tommy! ¡Mándame la primera que me mandaste el otro día que no la encuentro! ¡Tommy, mándame la primera! ¿Qué es la primera? No, él sabe. Es una cosa de nosotros. ¡Por favor, Tommy! ¿Están hablando de una mina? ¿De quién están hablando? Estamos al aire. ¿Cómo vas a decir lo que dijiste? Porque tengo que decir algo importante. Bueno, decílo. ¡No, no! Tengo que leer. Ah, tenés que leerlo. Porque lo que es... Y no es de los nombres. Lo que pasa es que... Los nombres no interesan, ¿eh? Puedes jugar yo, puedes jugar él. Puedes jugar el gordo de gracia. No me puede ser de pibes. Los nombres, las tácticas es fundamental. Cualquiera puede jugar. Pero con una buena táctica ya terminó todo. Y pará, pará, pará. Vos, Horacio, sos muy elogioso con Quintero. Con el colombiano. Porque cómo juega. Juega muy bien. Ahora, en este partido, ¿qué harías? Lo pondría. ¿Y a quién sacaría? Algunos de los otros volantes. No, no, no. Al Pitti. ¿Cómo va a sacar al Pitti Martí? Al Pitti Martí, ¿cuántos goles hace? Pero vos, es un gol. ¿Querés que te repase los partidos portáticos? No, no. ¿Cuántos goles hace últimamente? No, no. En 1972. Le saltaste la mano. No, es mi gol. Le saltaste la mano al Pitti. Un partido lo sacaría. A mí el que más me gusta de Río es el Juan Ferrer Quintero. En la oficina técnica de Río. Y el segundo que más me gusta es el pibe. Así que esos dos tienen que jugar. Palacio. Seguro. Seguro Palacio y Quintero tienen que jugar seguro. Vos sabés que... Porque como decía esta frase, voy a decir ahora. Llegó, llegó, llegó. Llegó el documento. Llegó el documento. La cosa es sencillita. Vos tenés que disponer de buenos y muy buenos jugadores. Esto que dije yo, por ejemplo, recién. Después, le tirás la pelota y le dan la libertad que los buenos jugadores necesitan. Pero no estaba él. Angelito. Necesitan él. Lo dijiste al aire. Me tiró abajo la cosa. No estaba él. Se lo quiero decir así. Pero pasame el programa del otro día. Hay que disponer de buenos y muy buenos jugadores. Después, le tirás la pelota y le dan la libertad que los buenos jugadores necesitan. Es un desabudo, ¿no? Más tarde le proporcionás una buena base física. Un cachito de táctica. Un cachito. Este que dijo que las tácticas son nada, no importan los nombres. Un cachito de táctica y los parás en la cancha. Lo demás viene solo. Jugar contra, cuando la tenés, pero jugar con mentalidad ofensiva. Cambiando el paso de mitad de cancha en adelante y metiéndola adentro. Y luchar y poner huevos, claro. Cuando la perdés, poner huevos y luchar para recuperarla lo más pronto posible. Eso quiere decir intensidad para recuperarla. Para que recordar no hay secretos. Solo hay que tener intenciones de jugar. Nada más. 1982. Cuando vos decías que en 1982, esto era el año de 35 años alcanzaba con eso. Hoy con eso perdés la categoría. Necesitás mucho más que eso. Porque si vos le da libertad a los buenos jugadores. Voy a romper esto vos, viste. Tienes razón. Este es marmota, dice. Es una manera de decir marmota. Bueno. ¿Qué le agregarías vos a esto? Yo te voy a explicar lo que le agregaría. ¿Qué le agregaría vos lo que dijo Angelina? A ver, ¿te va a agregar algo, Esteban? Yo te voy a agregar algo. A ver, a ver, a ver, le vas a agregar. Le voy a agregar algo. ¿Cuántos torneos ganaste vos? Por ejemplo. ¿Cuántos torneos ganaste? Se enfrentan dos equipos y el partido está parejo. Porque uno tiene la intención de... Tiene muy buenos jugadores en la cancha. Le dio libertad para jugar. Le dio la base física. Pero el partido está parejo. Porque el rival, ¿qué hace? También tiene una buena base física y también tiene buenos jugadores. Entonces, si enfrentan dos equipos de buenos jugadores y de base física, Horacio, pareja, vos necesitás una táctica. O un detalle que te gane el partido. Y acá dijo un poquito de táctica así. ¿Por qué ganó Boca el partido del sábado? ¿Por qué? Porque preparó una pelota detenida con la que ganó el partido. Escuchá lo que dice Barros en Cheroto al respecto. Escuchá a Guillermo. Adelante el técnico de Boca. Si vas a contraer... ¿Pero venía de una pelota jugada preparada? Sí, también venía de una jugada preparada. Creo que le ejecutaron muy bien. La táctica y la mecánica que ha trabajado definió el ganador. Voy a decir esto. Voy a decir esto. Boca incorporó un muy buen central que es Izquierdos. Muy buen central que respondió en los partidos que jugó. Y que tiene personalidad. Y es intenso. Y este tipo vino corriendo de afuera del área y cabeció una pelota bárbara. Corriendo de afuera del área. Como pasarela. Boca tiró nueve corners. Todo preparado. Fueron ocho fracasos. Y este que dice que fue preparado. Basta de mentirle a la gente. ¿Y cuánto ganó? Basta de... Ganó un balcero. ¿Y quién hizo el gol? Y pudo haber ganado más. Y bueno. Sin recordar en el penal que no le dieron. En el texto, si hoy tuviese la posibilidad de reescribirlo, agregaría punto y seguido. Es mentira que era una jueza de paz. Es mentira. Te lo digo a vos. Es mentira. Es el técnico para quedar bien. No, es evidente. Pero no viste de dónde encabezó el T. Por si ha pelotodo. No, es el gol de Puyol Alemania. Es el mismo gol. Misma ejecución de Xavi. Mismo cabezazo de Puyol. Pero no podés ser tan necio. Voy a buscar un libro a ver cómo fue gol de Puyol Alemania. Es el mismo centro. Mismo cabezazo. Me traes un cortado. Pero no podés ser tan necio, Horacio. No podés ser tan necio. No, 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 no. Decirle un cachetazo. Decirle qué carajo nos importa. Vení, vení, mirá. Mirá el monitor. ¿Sabés cuántos goles hubo? Mirá el monitor. ¿Sabés cuántos goles hubo desde que Puyol hizo fue Alemania? ¡Un millón trescientos veinte mil goles! ¿Y se acuerdan de un gol? No, porque es evidente el parecido. ¿Me traes un cortado? La semejanza es evidente. Es evidente la semejanza. Te está faltando un detalle. No, entraban dos ahí. Le puedo decir algunas cosas. Fuertes. Si es de Boca después de la pausa. Después de la pausa. Después voy a hablar de las jugadas preparadas. Yo te quiero decir esto solamente que lo que dijeron antes porque fui reflexionando. Boca estuvo un año sin hacer un gol de córdal. Como hizo un gol ahora de córner, el técnico ¿qué va a decir? Lo teníamos preparado. Acá me llaman a mi amigo Diego Pérez que le mando un beso grande. Y dice, lo único que falta es que venga un tipo. Salte, cabecee y digan que es una jugada preparada. Sí, es una jugada preparada. Señores, esto es el periodismo en decadencia que está matando al mundo en Argentina. Todo esto logis. Que se cree que todo es aparte. Un córner, jugada preparada. Viene un tipo de tres cabeceras. Pero vayas a estar bien. Mientras una mirada superficial ve a un jugador cabeceando, una mirada profunda ve una cortina. Diego. Una zona liberada y alguien que llegue a los tíos. Esa es la diferencia, Diego. Te va a repetir, escuchá. Diego. Pará, pará. Diego. Pará, pará. A Diego Pérez no es un gran acto de ese amigo aparte. Pará. Yo tengo que lidiar con esta estupidez todos los días. O sea, vos laburás de actores, estás fenómeno. Pim, pim, decí el libreto tuyo y ya está. Decí tu cosa. Yo tengo que lidiar con estas estupideces todos los días. Hacemos una pausa. O sea, jueguen en la línea de los volantes. Entonces, tanto Pavón como Cardona tienen que volver. Es un 4-6 que me da antes. ¿Vos sabés que en serio? ¿Cuatro atacantes? En el momento me da mucha bronca. En el momento me da lástima. Pero lo está diciendo Guilhera. Es una mezcla, una mezcla de bronca y sentimiento de contrato. Porque es buen pire. Y tiene un lindo nene. Horacio, te pongo la pregunta. En el momento me da bronca. En el momento me da lástima. Es un peloteo. Bueno. O sea, bronca, lástima y peloteo. Comprendí. Decí en la cara y tirá. Pará, pará. Señores, me he obligado por las circunstancias. Diré, arroja, diré. No pongas. Mirá que le dijiste. Conta por esta, por esta y por esta. Es imperdonable. Es imperdonable. Ahora pongo una pregunta.